¡Suscríbete! Les costará una fortuna los fondos públicos. Ahora preguntaré, ¿para qué hay una enfermería en Raft? Es una prisión de máxima seguridad llena de psicópatas. Si se enferman, que la naturaleza siga su curso. Sé que es injusto, pero también lo son nuestros impuestos. Alerta de paloma. ¡Oh, no! ¡Ahí va! Hola, doctor. Hola, Peter. Dame un momento. ¡Guau! Mira todas estas cosas. Necesitamos mejorar. ¿De dónde sacó estos equipos? Pedí miles de favores. Y unos cuantos préstamos. Es como si volviéramos a empezar otra vez. Pero en esta ocasión será diferente. ¿De dónde sacó estos equipos? Ha estado ocupado. Apenas es el principio. ¿Sabes? Hasta ahora hemos visto las prótesis desde la perspectiva incorrecta. ¿Por qué hacer que la gente vuelva a ser como antes? Si podemos hacerlos mejores. ¿Bien? Con esto bastará. ¿Listo? ¿Todo está bien? ¿Todo es tu culpa, Norman? ¡Maldito! Ya sé por quién no votará en las elecciones. Lo siento. Hago siempre chistes malos en malas situaciones. Ah, fue un buen chiste, Parker. Es solo que exageré un poco mi reacción. No, no se preocupe. Tomé un descanso. Limpiaré esto y prepararé todo para otra prueba. Oiga, disculpe que pregunte, pero creo que Norman y usted tienen problemas desde antes. Fuimos compañeros de laboratorio en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Bueno, ambos queríamos cambiar el mundo, pero de formas muy diferentes. ¿Cómo? ¿Trabajó en Oscorp al inicio? El nombre Oscorp se debe en parte a mí. En la universidad nos decían los Os. Añadimos Corp y listo. Un nombre interesante. ¿Y por qué se fue? Norman se obsesionó cada vez más con la genética. Empezó un proyecto que yo consideraba poco ético. Y había... abogados involucrados. Decidí irme a cambio de un acuerdo. Pero ese dinero no duró mucho tiempo. Y desde entonces he vivido de becas. Si este proyecto no funciona... Tranquilo. Funcionará. Permítame arreglar esto. Y yo haré un poco de café. No olvides realizar un diagnóstico en la unidad de control. Puede ser un cortocircuito. ¡Lo pueden! Arreglar esto. ¡Arreglar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. La vamos a recuperar. Gracias por ver el video. ¡Ah! No corras, no te haré daño. Nada como poner mis habilidades en uso. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Escucha. Es la dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué es este lugar? Esa oficina. ¿Podría haber algo dentro que conecte esto con el hecho de que Lee volvió? ¿Qué fue eso? ¿Qué idiota no pudo guardar sus porquerías? Seguro fue Happy. Casi mató a una rata. Tengo que sacar a este tipo de mi camino. ¿Martin Lee realmente le paga al jefe? Sí. Construimos esta bestia para Lee. El final del jefe. Todos ganamos. Bueno, será mejor que limpies esa mugre de la soldadura. Al jefe no le gustaba... Oye, Rick. El jefe quiere hablar contigo. ¡Entra aquí! Necesito entrar en esa oficina. ¿Y qué hace el jefe con la paga por el trabajo de Lee? Polvo de tumba. Todo ese dinero va directo para el polvo de tumba. ¿Qué están construyendo? ¿Todo esto es por Lee? ¿Ya lo probaste? Solo muestra. Cuidado. El jefe sigue perfeccionando la receta, pero vaya. Sí que te pega. Qué fácil. ¿Quién anda ahí? ¡Esperen! ¿Y qué hace el jefe con la paga por el trabajo de Lee? ¿Qué están construyendo? ¿Todo esto es por Lee? Polvo de tumba. Cuidado. Todo ese dinero va directo para el polvo de tumba. ¿Ya lo probaste? Solo muestras. El jefe sigue perfeccionando la receta, pero vaya. Sí que te pega. Está todo bien. ¡Qué fácil! ¿Qué tipo de vehículo usa neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la dejé por aquí. ¡Ey! ¿Alguien ha visto una llave de tuercas? ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¿Cuándo conseguimos una nueva sierra? Creo que no fue nada. Oigan, ¿alguien recogió más cerveza después de la última ronda? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de material militar? Ahí está la oficina. Hay muchos hombres en el camino. Oye, ¿por qué el jefe insistirá tanto en poner rastreadores GPS en cada cosa? Así protege sus secretos comerciales. No quiere que nadie sepa del polvo de tumba. Oye, ¿qué fue eso? Todavía se siente paranoico. ¿Quién te preguntó? Ahora vuelve al trabajo. Vamos a recoger más suministros. No hasta que tiremos los vacíos. El jefe quiere que los perdamos en un pantano la próxima semana. El polvo de tumba es bastante secreto. Esos padrines parecen importantes. Al que Max, ¿por qué me suena familiar? Sí, un enorme secreto que preferirías llevarte hasta... ¿Qué hay aquí? ¡Jefe, venga! ¡Linu ya lo notará! ¡Tumston! Tienes razón, Rick. No lo notará. Porque no estará allí. ¡Maldita sea! ¡Dije que lo arreglaría! ¡Eres duro como una piedra, Rick! ¡Veamos si puedo romperte! ¡Qué gran decepción! ¡Qué gran decepción! Y ahora necesito un nuevo soldador. No puedo volver ahora. Necesito entrar en esa oficina. ¡Vamos! ¡Está todo bien! ¡Escuché algo! ¿Quién anda ahí? ¡Esperen! ¿Dónde estaba esa llave? ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Planos! ¡Un TVP! ¡Eso están construyendo para Lee! ¿Para qué necesita un vehículo blindado? Debe haber algo más en esta oficina. ¡Aquí vamos! Rastreadores GPS. ¿Y para qué los usa Tom Stone? ¡Bien, chicos! Hora de movernos. Saquen el equipo de mi oficina. Hora de irse. Oye, te diría que no vuelvas a hacer algo así. Pero como sé que igual lo harás. Toma. Llévate unos la próxima. ¡Súper! ¡Gracias! Sabes que Tom Stone es tan loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene su debilidad. La mía es... lo que estás cocinando ahora mismo. Huele increíble. Pollo al curry. Un poco más y estará listo. Sin dumplings, espero. Nunca vas a dejar de recordármelo. ¿No? La catástrofe de los dumplings. Es increíble que hayan evacuado el edificio entero. Lo sé, y en invierno. Tus vecinos me odiaban. Sí, ellos se alegraron cuando rompimos. Sí. Y... Dime qué encontraste en la oficina, Deli. Pues, claramente tiene algo contra Norman Osborn. Sí, pero... ¿por qué? Aún no lo sé. Pero su plan sigue con algo que involucra al aliento del diablo, sea lo que sea. Sí. Lo investigaré. Estaba pensando... ¿Qué tal si unimos fuerzas? ¿Tú quieres ser mi ayudante? ¿Como una spider chica? ¿Spider mujer? No. ¿Mujer? No ayudante. Compañera. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡De nuevo! ¡Oh! Oye, es eso del sistema criminal. Dice asalto residencial. Charles Standish. Me suena conocido. ¡Oh! El director financiero de Oscorp. Espera. ¿No pensarás que tiene que ver con Lee o Ossie? Lamento salir corriendo. De... ¿Dejaste tu ropa en el suelo de la cocina? Ah... ¿Dónde quieres que... En... En el sofá está bien. ¿Nos vemos? Sí. ¿Qué hay con el traje? Hola, soy yo. Un curry excelente. ¿Y qué sabemos de Charles Standish? Veamos. Directo... El director ejecutivo de finanzas de Oscorp. Solte... El director... Oye... ... Sincorp... ¿Do de Gabriel? ...